En esta oportunidad vamos a hacer una venta de empanadas. Bueno, acá nuestra colaboradora María también, que es la que nos ayuda en el merendero y la que va a tener ahí el honor de hacer la carbonada de las empanadas. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Ya hay algo específico? En realidad es como para la dinámica que tienen semana a semana de poder cubrir, ¿no es cierto?, con estas necesidades los viernes. Bueno, en esta oportunidad, en realidad esto es una acción que desata otra acción, que ya vamos a contarles ahí con un poquito más de tiempo. La semana próxima seguramente vendremos con un grupo de vecinos un poco más importantes del barrio para contarles un poco lo que se viene para el mes de junio. Pero bueno, esto tiene que ver mucho con eso y para también seguir trabajando sobre el espacio, nosotros más allá de que funcionamos con donaciones y el trabajo que le ponemos nosotros al espacio, también hay necesidades de, por ejemplo, sillas, utensilios de cocina y cosas que van surgiendo en el momento, que bueno, la idea es tener ahí un excedente de dinero para poder ir armándonos. Bueno, ¿y quién hace las empanadas? Decía, certificado de que van a estar buenas. Bueno, ¿cuál sería un poco el secreto y no tanto quizás de lo que va a ser la producción del sábado? Bueno, voy a hacer unas empanadas, vamos a ver cuánto se pueden vender. Esperemos vender varias docenas y son dulces y saladas, así que para el merendero y otros proyectos que tenemos para más adelante. También son al horno, son fritas y también consultadas, sí, pueden ser crudas. Fritas y crudas, nada más al horno no, porque no tenemos ahí horno para hacerla. Claro, claro. Así que, es bueno, eso. Perfecto. ¿Y cómo viene más o menos la venta, la inquietud por parte de los vecinos y los vecinos en general? Nosotros ya hemos vendido 10 docenas en mi casa, 10 docenas. Además, no sé si han vendido algunas docenas, no, pero yo sí. ¿Cómo va a ser el tema de la producción? ¿Cuenta con la colaboración de vecinos, la familia, no, para hacer toda esta producción? Sí, está mi hija también, que me los va a ayudar. No sé si alguna otra de las chicas irán a venir, no sé. Pero nosotros sí, no, yo me arreglo con eso. Ya están todos organizados, digamos, bien y coordenados. ¿Y va a ser ahí mismo donde se hacen en el Zoom? ¿Hay un espacio físico que disponen? En el Zoom va a ser, en el Zoom ahí va a ser todo. Así que a las dos y media, más o menos, van a estar las empanadas, listo. Y el tema es lo de adquirirlas previamente, ¿no es cierto? Hacer el pedido, ¿hasta cuándo tienen tiempo? ¿Un teléfono de contacto? Bien, la idea es a lo sumo hasta mañana a la tarde-noche para que nos permita ahí comprar todo lo que necesitamos. Y nosotros el viernes ya vamos a estar armando ahí toda la cocina. Así que puedo dejar mi número de teléfono. Es 3546-4352-98. Bueno, ahí tomo los pedidos. También tuvimos la inquietud de algunos vecinos del barrio que dijeron si necesitábamos una mano. Le dijimos si quieren venir a picar cebolla, no nos ofendemos. Así que, bueno, la idea es también ahí que los vecinos se involucren un poco también. Gracias. 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 Gracias.